¡Cacaroto! Me acaban de ofrecer mucho dinero a cambio de promocionar una marca de detergentes. ¿Y aceptaste, Vegeta? ¡Claro que no, insecto! Porque mi voluntad es fuerte. Tan fuerte como el nuevo acción líquido. Que no... Arranca la grasa. Ahora con aroma a vainilla y limón. Irresistible. ¡Cacaroto! ¿Qué? ¿Sabes cómo dejas en suspenso a un tonto? ¿Cómo, Vegeta? Luego te cuento. ¡Vegeta! ¡Cacaroto! ¿Qué tienes? Me mordió una víbora bebé. ¿Cómo sabes que era bebé? Ah, porque tenía un asonaje en la cola. ¡Era una víbora de cascaba! ¡Cacaroto! ¡Vámonos, Cacaroto! ¿A dónde, Vegeta? A ser felices. ¿Y dónde queda eso, Vegeta? Aquí, en la guerrería. ¿Dónde vendan micheladas? Donde vendan micheladas. ¡Qué carajo! ¿Hay alguien que se oponga a la boda de Bulma y Vegeta? ¡Yo, insecto! ¡Cállate! El novio no habla. ¿Qué tienes, Cacaroto? Ah, es que perdí 400 calorías en dos segundos, Vegeta. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Se me cayó mi hamburguesa. ¡Vegeta! Sí. ¿Y cuándo empieza Dragon Ball Super? Yo no sabo. Así no se dice. Oh, bueno. Yo no sepo. No, no, no se dice yo no sabo, ni yo no sepo. Entonces, ¿cómo se dice, insecto? Se dice yo no sé. Si no sabes, entonces, ¿por qué me estás corrigiendo? Vegeta. 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 Pásame el pantalón negro. Insecto. Pídemelo con educación. Ah, está bien, Vegeta. Pásame el pantalón afroamericano, por favor. ¡Cacaroto! ¿Eh? ¿Sabes inglés? Yes. Dime una oración con el verbo to be. ¿To be? Tuvimos un sirenito justo allá. ¡Esa es una cumbia, Cacaroto! ¡Otra oportunidad! ¿Cómo se dice uno en inglés? Uno en inglés se dice one. Utilízalo en una oración. One. Guantanamera. ¡Ay, Cacaroto! Mira, Guantanamera. Estás muy sacado. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Bueno, a ver cómo se dice coche en inglés. Coche en inglés se dice car. ¿Y cómo se dice hombre en inglés? Hombre en inglés se dice men. Bueno, utiliza esas dos palabras en una oración. Car. Men. Se me rompió la calinita. ¡Ay, que con el cristal en la sangre! Te voy a traer a Lexi Intec para que te pongas tu lugar. Vegeta. Vegeta. ¿Qué? Si repruebas el examen de matemáticas te olvidas de quién soy yo. ¿Y tú quién eres? Ah, ya me probaste. Vegeta. Te voy a contar un chisme tan terrible. Un chisme tan terrible que se te van a parar los pelos de la... Ah, ya te lo contaron. ¿Los pelos de dónde? Un chisme tan terrible. ¡Ah! Un chisme tan terrible. Un chisme tan terrible. Un chisme tan terrible. Gracias.